Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal de experimentos caseros, hoy vamos a aprender a escribir con fuego. Para ello necesitamos una cucharilla, 30 ml de agua, un pincel, una cartulina grande y nitrato de sodio. El primer paso es echar un par de cucharadas de nitrato de sodio en el agua. Y lo removemos. Tenemos que removerlo hasta que veamos que ya no se disuelve nada más, como es una disolución saturada la vamos a meter al microondas para calentarlo hasta que se disuelva completamente. Y ahora si lo disolvemos completamente. Y ahora simplemente vamos dibujando con el pincel en la cartulina. Las letras tienen que estar unidas. Y ahora lo dejamos secar. Y una vez esté seco lo prendemos con el mechero. ¡Suscríbete al canal! ¿Pero por qué ocurre esto? Para dibujar con fuego hemos echado nitrato de sodio. Y este, al contacto con una llama, como es la del mechero, se descompone en dos sustancias. Por un lado nitrito de sodio y por otro oxígeno. Y como muchos de vosotros ya sabréis, el oxígeno es muy necesario para la combustión de una llama. Por lo que la propia llama se retroalimenta con ese oxígeno que va echando el nitrato de sodio. Tenéis que tener mucho cuidado y tomar medidas de precaución adecuadas como puede ser un pequeño extintor, agua o unos guantes de protección. Y sobre todo hacerlo en la calle o en un lugar muy bien ventilado. Ya que nitrato de sodio es un pelín tóxico. Bueno y esperemos que os haya gustado y que lo hagáis en casa porque es un experimento muy impresionante y podéis colgaroslo en la pared. Si queréis más experimentos con productos químicos y muy peligrosos tenéis que darle a este vídeo unos 15.000 likes. Y ya sabéis, dadle al like, favoritos, síguenos en nuestras increíbles redes sociales, facebook.com.experimentoscaseros, twitter.com.excaseros e instagram.com.excaseros. Y no te pierdas nada de lo que subimos y de lo que compartimos. Mándanos todo lo que quieras. Tampoco te olvides de seguirme en el canal de Minecraft, MyDenCraft. Y en nuestro otro canal para los más pequeñitos de la casa, EPSCASEROSKIDS. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Si no es también la luz, eh. Para dibujar con fuego hemos hecho... ¡Uy! Echacho. 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 Gracias.